Ese campierna... ¿Eh? ¿Eh? ¡Para, para! ¡Oh! ¡Me agarré, guacho! ¡Oh! ¡Linda! ¡Uy, una banda! ¡Uy, una banda de mojarra, guacho! Tengo algo enganchado, guacho Tengo algo enganchado, guacho Sí, sí, guacho, sí, traigo algo Acá está, se le pongo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué trae, guacho? El copo, traigo en el copo ¡Para, para, para! ¡No, guacho! ¡Mija, frá, guacho! ¡No, amigo! ¿Cómo va Atabucho hoy? Tranqui, disfrutando el paisaje 25 de mayo, amate Fruta frita, fresca Tranqui Acá atrás ¿Cómo vamos? Mirá, me está aconsejando Con mi envío personal, El Cuervo, hoy vamos a sacar un carpón El Edu me está contando su historia de cuando sacaba azul ¿Viste? ¡Que no mienta! ¿Vos sabés? Con harinado Con harinado Nos vamos para la pesca Yo estoy re manija Yo estoy re manija La última pesca no pude estar Y tengo muchas ganas de ir a pescar Así que dale Me levantaste re temprano Cargoso Y como siempre Ya tú sabes ¿A cuánto estamos? ¿No me dijiste? Estamos media hora Amiga, ¿Lista? Listo Bueno, El Cuervo nos va a llevar a su quinta El campo del Cuervo Vinimos al campo del Cuervo A ver que está A ver, nos va a abrir la puerta dice Ah, no mira que se olvidó la llave, El Cuervo Ah, se olvidó la llave No sabe el código Estás llamando al padre Te soy sincero No me gusta el lugar ¿Qué cosa? Y primero cómo está el río La cantidad de gente que hay Está abajo, ¿No? El río parece Tenemos que caminar una banda Para ir a buscar un buen lugar Todo un quilombo, ¿Viste? Pero bueno, veremos Bueno, vamos a probar suerte igual ¿Qué onda la banda, guacho? ¡Hola, guacho! Buen día, buenas tardes Bienvenidos a un día más a la maldita vida rapera de la MDS Hoy nos vinimos al lejano oeste No, estamos que ruedan los locosos Hoy sábado, 25 de mayo Amigo, mate Mirá, mirá, escanapela Día patrio, hoy feriado acá en Argentina Y yo creo que no había un mejor plan que este Que el que hicimos Y si había, no quería saberlo tampoco ¿Para dónde estamos? Roque Pérez, Río Salado Roque Pérez Un desemboque del Salado Así que vamos a ver qué pasa acá Vamos a probar suerte Lugar nuevo Así que nada, guacho Bienvenidos a un día más En la maldita vida rapera de la MDS Si ven este video Es porque hubo pique Así que vengan Vengan y veremos qué pasa Vamos a hacer reconocimiento del lugar Acabamos de llegar Y yo te voy a ser sincero Nos recomendaron este lugar Un montón de gente Estaba todo bastante seco No me gusta mucho el lugar Te voy a decir la verdad Pero le tengo fe Tengo fe porque Creo que nosotros estamos bendecidos Y mirá cómo estamos Está ahí que estamos poniendo el aguita para los mates Colocamos una carpita por ahí A medio pelo Y estamos acá Tiramos dos frazadas Vinimos modo indio Sin tanto quilombo Vinimos a pasar el día Y bueno, trajimos las cámaras Que si en una de esas Sale un buen Ya tú sabes Pero nada, miren el lugar ¿Vos qué opinás del lugar? Está increíble Pero bueno, como dices algo Medio al desierto parece Claro Che, mi caña está picando desde hoy Ahí vengo No, rompen las pelotas Voy a traer a ver qué onda Pero viste que re muerde Ah, pero comen Comieron Comieron, comieron todo Pero bueno Vamos a ver qué onda Parecía que eran chiquitos Los que estaban jodiendo Están lindas las lombrices, la verdad Le pegamos al clavo, boludo Ya salimos ayer Salimos con yo a buscar la cargada Che, ayer Nos mandamos un locro Con los pibes de la MDS O sea Nuestro finde fue increíble Porque arrancamos ayer viernes con locro Con los pibes en stream Y hoy 25 de mayo salimos a pescar Campo Río Caña La pesca Lombrices El abucho El cuervo El flaco El flaco una masa La gente de YouTube Ah, ah, ah Yo estaba esperando eso Vos lo sabes muy bien Soy un amigo de mi gente hermosa de YouTube Que me encanta la pesca Que te mando un saludo enorme Variada Lombriz Tranquilo Para probar No vamos a ir tan lejos Este puede que sea el tiro Sigan viendo Tiene una lija John La lija que me muero Este salamín compramos una ruta Zarpado Tiene una pintada Igual Este queso no se como se llama Porque este queso es bueno también Que sos campero Que sos campero Que sos campero Y bueno nos olvidamos un par de cosas Nos olvidamos la tablita Y vos en improvisación Estamos improvisando ahí Pum, limpiamos bien la tapa Tendemos una lija Recién llegamos viste Estamos por tomar unos mates Pidiendo una picadita Tranqui Vamos a ver que sale Yo ahora voy a tirar una cañita también Al John le picaron las mojarras A mi me picó recién la caña grande Si boludo Pero bueno No se si llegaste a filmar al señor Que dijo que esta de las 12 del mediodía Y no le picó nada a nadie Que ellos sacaron dos pejerrell chiquitos Y que hora es? Las cinco? Estamos las cinco de la tarde Eh, usted esta vez temprano Y nosotros vinimos las dos y sacamos Dos pejerrell chiquitos nada más No Después el resto que tuvo No sacó nadie nada Pero bueno Es cuestión de paciencia Inciencia Si, es pesca Es pesca Es pesca, claro No hay que ser delicioso Decir no, saqué este Se saca lo que se saca No hay que ser No hay que ser No hay que ser No hay que ser Si estamos bendecidos Ahora van a ver como se salgan pescados Tenemos que venir nosotros ¿Entendés? Y bueno guacho Siempre sorprendemos con algo nuevo Siempre apostando Invirtiendo Y en el día De hoy Tenemos para estrenar El nuevo reel De la MDS guacho Una nueva Adquisición Para los pibes No que esto Disculpa que me meto Si Hay un chupap**** En el último video de pesca Que dijo Ah, no se compran Porque quieren canje ¿Cuándo hicimos un canje? Amigo Todo a pulmón Todo lo que vean en la MDS Lo pagamos todos nosotros Nuestra casa Nuestro auto Todo Absolutamente todo Para que no hablen Digan Y esta Este reelcito Va Para la cañita Que nos prestó Nuestro gran amigo Diego Del Humo Pesca Vamos a probar el reel nuevo Y vamos a tirar guacho Igual si quieren Si quieren hacer canje Está memeo Pero para ahora Todo a pulmón Chámenos Que mañana más caro ¿Qué onda hermano? Tranqui boludo Ahí Sacando Vino Mi amigo personal ¿Cómo se complica Con plena? Francisco La facha del Fran Tenemos 3 cañas con Harinado Y 4 cañas con variado Supuestamente a la noche En su corcel Cuando sale la luna Aparece el bravo zorro Espero que aparezca ella Acá hoy vinimos acá No sacamos nada Tuvimos todo el día acá No sacamos nada ¿Tuvieron acá esta parte nomás? ¿Eh? ¿Tuvieron esta parte nomás? Nosotros venimos Lo metimos más allá Pero no picaban nada Nosotros tuvimos toda la mañana acá No sacaban nada Bueno, hace media horita ya que llegamos Media horita Se va poniendo linda la cosa Yo me voy a hacer una linda fogatita acá Leñita por leñita Para tomar unos matecitos Para calentar un poco de agua Y ahora nos vamos No tenemos parrilla Y tenemos carne Nos vamos a improvisar una parrilla Ya el John y el Fran Están buscando provisiones La idea es Cruzar Dos palos así Dos palos acá Y uno acá Y con estos ganchos Vamos a cocinar Hay que improvisar Porque no tenemos parrilla Así que yo voy a ir haciendo el fueguito Será más o menos las 6 de la tarde Y con este Se hace el fuego Vos sabés Qué hermosa la naturaleza, ¿no? Al toque, al toque Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Cada jugada Se encende Se hace realidad O parecerá Algo casual Grande Diego ¿Cómo mataría que uno toque la guitarra ahí en piola, no? ¿Cómo mataría que uno toque la guitarra? No Oh, este chabón Sabe hacer todo Todo Sabe hacer todo Todo Sabe hacer todo No son músicos, boludo Ah, son músicos Tocá el violín, no No, músico no ¿Qué es ese con tierra? ¿Eh? Para, para, para 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 ¡Oh, linda! ¡Oh, linda! Amigo, pejerrey ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Al fuego! ¡Chooo! ¡Qué es tu mal! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! Eh, amigo Nunca había un pejerrey tan grande ¡Oye! ¡Oye! Decimos lo sacaste acá en 5 segundos ¡Qué lindo, chito! Este se lo dedico A mi novedad Tommy que no pudo venir, boludo Le mando saluditos enormes En la próxima cena Pero, eh, primero para él Amigo, pejerrey que acabo de sacar, guacho Saludito pato No, pero es re groso, guacho Guacho Es enorme este pejerrey La milanesa de pejerrey que vamos a comer No te cuento Uff, abrimos la casi nocturna Casi otra la tarde, guacho A ver, que te mande un buen saludo a quien, a ver Saludos, chico a mi 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 Viste como va a pasar acá vida a la segunda, ah Agucho Estoy platicando con dos cámaras, Agucho, mirá Mirá, Agucho, mirá Qué nivel que andas manejando, boludo ¿Vos lo sabés muy bien? ¿Ahora estoy acá? ¿Ahora estoy allá? Ay, pero si estamos así ¿A dónde? Pues estamos acá Qué nivel que maneja la MDS Y bueno, para que sepan nomás Nada, la peorla yo necesito un aumento, loco Hay que pensar que antes la gente vivía de esto, de la pesca y de la casa O sea, nada de ir a comprar un serenito al supermercado o ir a McDonald's Cortes nuestros abuelos de los abuelos de los abuelos de nuestros antepasados Si buscas tu árbol geneológico Comían gracias a esto que estamos haciendo nosotros ahora Encima nosotros que somos argentinos, todo gaucho, venimos de la casa y pesca neta A pleno, re cazadores, re pescadores Es más, hay gente que en algunas provincias de Argentina seguro que viven exclusivamente de lo que cazan y comen No, de la pesca vive un montón de gente seguro Un saludo para todos los pescadores, loco, que hacen contenido Hay una banda, hay una banda, les mando un abrazo grande a todos A todos nuestros amigos de la pesca, loco Nosotros no somos pescadores, pero bueno, venimos a pescar y nos gusta pescar Yo, el es o el pescador Somos pescadores, pero bueno, estamos aprendiendo, ¿no? El es o el pescador es pescador Pero que lindo, que lindo la pesca, lo que te hace compartir, el ambiente, los lugares, la naturaleza No sé, se me hace como que es muy argentina la pesca, ¿o no? Muy, boludo, esto es para nosotros Es mundial, ¿no? Pero como que el folklore de la pesca argentina es... Es distinto, boludo No me imagino ser un yankee e ir a pescar No sé si hay algo así, lejano de este Sí, habrá, pero no sé, me imagino como que los de Estados Unidos van más en yate, ¿no? Miren la parrilla que acabamos de improvisar Porque nos olvidamos la parrilla Hicimos un palo ahí, un palo ahí, cruzamos uno y un par de ganchos Quedó increíble Ahora les vamos a mostrar porque nos vamos a cocinar algo Y acá estamos, con la gente ¡Eh! Pejerrey Cheto, el pejerrey Pintó pejerrey Pero como pelea, me da chiquitito, boludo Atrevido, peleaba una banda Está saliendo peje, peje de fondo, boludo No está saliendo de orilla Y mucha lombri Pero bueno, nada, tranquilo, la segunda captura ahí del día Un peje chiquitito Qué hermoso que es Que sacaste la... No, para mí rompí récord, boludo, mundial Asuma, porque vamos a comer un par de pejes Vamos a hacer una fritranguita, boludo, algo lindo Increíble ¿Qué tenés, Fran, ahí? Una trampita con pan Cheto Esta es la vieja escuela La vieja escuela La vieja escuela En los lagos de Palermo En los lagos de Palermo ¿Cuál es la vieja escuela esa, Fran? Lo hermoso que está el atardecer, boludo Estamos acá tirando todo el armamento Mirá, el cuervo Justo está por hacer un tiro ¿El tiro ganado, el cuervo? Me dijeron, cae la noche y empiezan a salir los carpones Agucho, me dijo un chico que vive acá Así que veremos Estamos activando la parry, los mates Así que nada, estamos reactivos Esperemos que venga lo que estamos buscando Ay, mi amor A los MDS Vamos a los MDS Vamos a los MDS Vamos a los MDS Siempre con fe Siempre, siempre Parece que hay algo, ¿no? No sé, guacho La primera vez que tiro es bueno Vos sabés muy bien Pero parece, si traés algo, no sé A ver si... No, amigo, esto es suerte de principiante, te juro Oh, sí ¿Sí? Me parece que sí Falsa las promesas Falsa las promesas Yo me hice algo liche, boludo Ahí está tu trampera ¿Qué traes un par de mojarras? ¿Qué traes un par de mojarras? ¿A ver, Fran? Hay un par de mojarras, sí Uh, hay una banda Hay una banda de mojarras, macho Buena, Fran ¡No, Fran! Un par de carnadas Son re chiquitas las mojarritas ¿Sabés para qué te sirven, Fran? Para la pesquisa... ¿Cómo estamos hoy con los tips para indios? Supervivencia al desnudo Supervivencia al extremo, no, en bola no Con el frío sabés cómo quedaba, no? Miren, con la trampa de la mojarrera le hicimos Un agujero al culo de la botella Le pusimos pan adentro y todas las mojarras Miren, encima están zarpadas las mojarras Hermosas mojarras, guach Cinco minutos estuvo en el agua, guach Cinco minutos estuvo en el agua Ahora sabés cómo encarnamos con esto Encima se está viniendo el turno de noche Y mirá cómo estamos, vení Estamos preparando el fuego ahí Porque ahora vamos a comer dos pescaditos que sacamos Dos pejerrey que sacamos recién Porque no tenemos nada para bajonear Y... Estamos acá con todas las cañas, con todo el armamento Así que activo para el turno de noche, guacho Miren cómo salió el pejerrey este, guacho Pero viste cómo lo estábamos cocinando Va, cómo lo estábamos cocinando el fran Increíble Ah, como en los viejos tiempos Mal Vamos a probarlo, permiso A ver Mirá, ese es ese No, no lo requí Imaginate que lo hicimos así, a sal y fuego Imaginate con un poquito de limón, un condimento Ni limón tiene, imagínate Con un poquito de amor No, olvidá Es que era una rica Oh, pintó la noche, pintó el fresco Comí un peje como de picadita Y ahora están por tirar el asador ahí El asadito Pero... Colgado Colgado a cara de perro A la taca, pa A la taca, digamos Pero nada, vamos a pasar la perra Vamos a comer algo Y vamos a seguir tirando Porque esa es la onda Pero Shincarri, fíjate como está ahí la... Si, corte, re... No sé, campero, campero Pero... Fue loco cabezones, eh Copamos, 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 copamos la isla, amigo Pintó forrata Mándale más Mándale más Mándale más Vos lo sabés muy bien Oh... Si, para combatir el frío, boludo Para combatir el frío Una buena fogatita hacemos ahora Mientras esperamos el asado Tranquilo, mamá No tenemos leño Esto es todo lo que nos va a dar Naturale Oh, qué frío Este... Enganchalo de esa puntita Acá, acá No Alto fileto No Ya Y este con este Con este acá Enganchalo acá Para que se me cae el churrasco allá La concha de la lora, loco Dale, loco Rescatate Que se me queme el churrasco Los choris se vayan haciendo A ver cómo va eso Pero este se tiene que levantar un poquito Bien Están dando vuelta la carne los pibes Amigo, suena re crocante esa carne Atrevido Uff, ahí va Esto es una fiesta Muy bien A vos, chau, comemos pedallitos ¿Viste que estás en Roque? Sale la primera ronda Falta? Si, no sé si le falta Le mandamos ancho ¿Qué hora será? ¿Ocho y media? No, nueve y cuarto Nueve Nueve y dieciséis Nueve y cuarto ¿En serio? Imaginate Increíble a la hora que sacamos el asado Estuvo dos horas Increíble Como salió de ahí del ganchito Imaginate Viene a lo de Medes Hostia tío, joder chaval Juegue Ahí tiene usted Ahí tiene usted Asado al gancho Jajaja Al Tokio, no ¿Cómo lo ve John? Sartar Viene ahí Saca un pedacito de pan Mirá Walsh, increíble como salió Para ver si lo capta Oh, a ver Increíble Increíble Atroden Oh No, guantos Increíble ¿Cómo estás Gucho? No, no está caliente Me desco Oh Papa a la brasa Un poquito de esto Un poquito de esto Todo improvisado Está increíble No, qué bonito asado Muy mal Increíble Muy zarpado mal Aprovecho, gente Aprovecho, gallo Aprovecho Ya recién empezó a pelear ¿Viste? Yo sentía un leve Porque tenía encarnado más para cositas grandes ¿Viste? Pero bueno Viene ahí desde hoy Estaba ahí con portero Rompiendo las pelotas Y picó, guacho ¿Qué hora serán? 3 de la mañana 2 y media Las 3 Las 3 de la mañana Vamos a seguir guacho Vamos a seguir tirando Vamos a seguir buscando grande Como tu tía Guacho, tengo algo enganchado guacho Tengo algo enganchado guacho Ay, el reel este es el reel del No, está bien ese reel En este encarné con harinado Si, si guacho Si, traigo algo Acercate Se lo tomo Ay, 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 ay Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué traigo guacho? El copo El copo Traigan el copo Pará, pará Despacito, despacito Un copo Un copo Un copo Un copo Amigo No Guacho No Amigo Mirá el copo Que sacó La cabeza Guacho No Te lo juro Que le dije a Fran No Guacho Yo te lo juro Que le dije a Fran Te lo juro Que le dije Fran Lo encarno Con todo el amor Del mundo Le puse Harinado a los primos Lo saque con línea coreana Increíble guacho Es que increíble No No Zarpado mal Encima En el último anzuelo Le corte Le puse una lombriz Viste Porque tenía los cuatro anzuelos Le cambié la línea No, boludo Mirá Se comió el cosa entero El harinado Todos los anzuelos Increíble guacho Felicidades Viste que se iba a dar Se iba a dar guacho Increíble Por la foto cabezo Por la foto Dios Quedate quieto guacho Este se lo voy a dedicar A mi madre Tremenda captura guacho Yo vi que empezó a sonar Pin, pin, pin Y digo Se me habrá enganchado con algo Y salió este carpón Guacho Increíble El que sabe sabe, Edu El que sabe sacar carpa Sabe sacar carpa Vos sabés Cuatro kilos doscientos treinta O sea, viste que el Alan Era la mufa Hoy que no vino el Alan Y no le di la caña al Alan Viste Alan que era vos La mufa Agil de mierda No tiene que venir más Alan No viene el Alan Sacamos pejerreres así Carpón así Eh, que mal que no está Fran acá Boludo Porque jona Te juro que estuve Quince minutos Armando ese harinado Y le puse entre el harinado Lombrí Y le... No, no, no Zarpado Persevera y triunfarás Lema de la MDS Increíble La estuvimos buscando todo el día Imagínense Estamos hace como Más de ocho horas Diez horas Y bueno Salió este carpón Y eso que la teníamos re baja Porque cuando llegamos Dijo que no había nada de pique Pero Sacó el cuervo un pejerrey así Y ahora saca un carpón así Así que estamos re contentos Tenía razón el seguidor Digo a la noche A la noche salen los carpones Viene ahí Así que la hora de tirar Cuervo Hay que empezar a tirar con harinado Yo sabía Porque encima Recién remoción Yo tipo 3 Me puse a ver Video en YouTube Acá de este lugar A ver con que lo sacaron Y vi que lo sacaron así Boludo Que hijo de puta Bueno guacho Mucho pelota Ha llegado a su fin Miren la grela que tenemos ¿No? Siete de la mañana No se si se llega a ver ahí Llegamos ayer a las 2 de la tarde Estamos hace como 15 horas en vivo 15 horas en la pesca Imaginate que ya no sé ni que digo Tengo un sueño Estoy hecho pipa Estoy cansadísimo Pero bueno guacho Sacamos pejerrey grande Sacamos un carpón enorme Yo la pasé increíble Creo que no había un plan mejor que este Muchas gracias a todos los que nos acompañan en cada video Ya sea en el de pesca En el de fútbol En charlas sin filtro En lo que sea No se olviden de suscribirse Ponerle me gusta Comentar Y díganos a donde nos gusta A donde les gustaría que vayamos a pescar Ande la próxima pesca guacho Nunca se olviden de la gente que estuvo en las malas Se ve la que sigan andando guacho Ponte la MDS Esto ha sido un día Una tarde Una noche más En la maldita vida rapera De la MDS Nos vemos la próxima